Saludamos a todos los que se conectan en este momento con el canal MSP Latino donde la revista de medicina y salud pública trae un tema de interés para la salud de la humanidad. Hoy tenemos una excelente noticia pues en Colombia se inaugura el primer laboratorio de inmunohematología molecular y el tercero en América Latina. Para esto hemos invitado a la doctora Paula Gaviria quien es líder de inmunohematología molecular y línea de investigación en medicina. Doctora muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola buenos días muchísimas gracias y a toda la audiencia que está conectada en este momento. Doctora comencemos por contarle a la audiencia cuáles son los principales objetivos de este laboratorio. Bueno este laboratorio por ser pionero en Colombia va a permitir realizar estudio genético de grupos sanguíneos tanto de glóbulos rojos como de plaquetas. Esto tiene distintas utilidades sobre todo en pacientes en los cuales sus diagnósticos hacen que sean sometidos a transfusiones continuas y que generen anticuerpos que pudieran rechazar la transfusión de glóbulos rojos o la transfusión de plaquetas. Con los análisis que vamos a realizar en el laboratorio es posible identificar el grupo sanguíneo extendido de los pacientes y de este modo poder conseguir los donantes más compatibles para la transfusión sanguínea. También vamos a poder identificar algo que nosotros hemos denominado como donantes únicos que son esos donantes de sangre que tienen fenotipos particulares en sus grupos sanguíneos. Esto quiere decir que son personas únicas en el mundo que tienen unos grupos sanguíneos que los hacen muy particulares y que son los candidatos ideales para realizar donación sanguínea en pacientes que tengan su mismo fenotipo. Doctora, sin duda alguna la situación de la pandemia ha generado una reducción significativa en cuanto a donación de sangre y de órganos. ¿Cómo puede ayudar este laboratorio para esta causa? Bueno, particularmente es porque estamos realizando una búsqueda sistemática para lograr identificar esos donantes que nosotros llamamos donantes únicos. Para poder garantizar por otro lado las necesidades o la suficiencia de componentes sanguíneos, el instituto donde trabajo que se llama LICVIS ha generado otras estrategias que han sido sensibilizar a los donantes, crear campañas específicas que permiten recoger a los donantes en sus hogares a realizar una donación que es una donación dirigida, se recogen en sus casas, realizan la donación en el instituto y vuelven y se llevan a sus casas. Además hemos abarcado otras estrategias como es realizar donaciones en conjuntos residenciales y esto ha permitido garantizar la suficiencia de componentes. Por este lado, particularmente el laboratorio de inmunomatología molecular está en una búsqueda constante de donantes con fenotipos raros para poder crear una base de datos de donantes con estos fenotipos. También estamos en un proyecto para preservar unidades con fenotipos raros y en el momento que un paciente ya sea en Colombia, en otra ciudad de Colombia, fuera de Bogotá o en algún lugar del mundo tenga un requerimiento de sangre rara, nosotros podamos ser ese banco que puede tener el posible donante que pueda realizar la donación para este paciente. Durante esta reapertura que se ha ido realizando paulatinamente, ¿ha habido un incremento en donaciones de sangre o sigue disminuyendo? Nosotros afortunadamente durante toda la pandemia garantizamos las colectas que necesitábamos para poder suplir los componentes sanguíneos, especialmente a los hospitales públicos de Bogotá y con la reapertura pues paulatinamente hemos logrado incrementar la cantidad de donantes de sangre y por lo tanto la cantidad de componentes sanguíneos para poder distribuir a todas las clínicas y hospitales de Bogotá. Bueno, eso es otra buena noticia por esta época. Quisiera saber si una persona que se ha contagiado del COVID-19 puede ser donante de sangre o de órganos? Hasta para el caso particular de sangre, hasta tres meses después de la recuperación puede realizar donación de sangre. Perfecto, doctora. Colombia sería uno de los tres países junto con Brasil y Argentina en tener un laboratorio con estas características. ¿Cuáles son los beneficios de tenerlo en este país y cómo puede contribuir a los demás países latinoamericanos que todavía no cuentan con un laboratorio como este? Bueno, en este laboratorio vamos a poder realizar estudios que permiten identificar las causas de incompatibilidad de pacientes que han recibido múltiples transfusiones y en los cuales los estudios convencionales no brindan una respuesta concluyente. Entonces, estas pruebas moleculares aplicadas a la inmunohematología son una serie de pruebas complementarias que permiten aumentar la sensibilidad del diagnóstico inmunohematológico. Es decir, vamos a saber cuál es la causa de la incompatibilidad en pacientes que reciben transfusión sanguínea de repetición. Vamos a poder contar con información genética de grupos sanguíneos que convencionalmente no pueden ser evaluados con las técnicas que empleamos en rutina en inmunohematología. Y también, por otro lado, además de la inmunohematología eritrocitaria, vamos a poder dar un aporte respecto a otras complicaciones clínicas que están asociadas a la transfusión de plaquetas, particularmente a la refractaria inmunológica a la transfusión de plaquetas, que es una, digamos, que es una condición clínica en la cual los pacientes que han recibido múltiples transfusiones de plaquetas, que generalmente son pacientes que tienen enfermedades severas de la sangre y que han generado anticuerpos que evitan que esas transfusiones sean efectivas, también nos va a permitir, uno, identificar cuál es la causa de esas reacciones, poder contar también con plaquetas tipificadas que sean las más compatibles y que tengan el efecto terapéutico que se espera. También, con la estrategia que estamos llevando a cabo con donantes únicos, va a permitir identificar donantes con fenotipos raros. Y como les mencionaba anteriormente, estos fenotipos no van a ser solamente útiles para pacientes colombianos, sino hacen parte de una estrategia interamericana que se ha articulado con el grupo GESIAN, que es un grupo interamericano en medicina transfusional, que se encuentra en la construcción de un grupo de donantes con fenotipos raros. ¿Esto qué quiere decir? Que los hallazgos que tengamos en Colombia respecto a la identificación de fenotipos raros, como los fenotipos Bombay, los fenotipos Chelano negativo, los fenotipos Canul, u otros fenotipos que lográramos identificar, no solamente van a servir para la transfusión de pacientes colombianos, sino en el momento en el que se active una búsqueda de sangre rara, en cualquier país del mundo, incluyendo los países latinoamericanos, nosotros podríamos ser la opción para estos receptores. Entonces, estamos construyendo una comunidad que permite identificar estos donantes, hacer un proceso de sensibilización para que ellos conozcan su condición, hacerles una invitación a que se vuelvan donantes habituales y repetitivos para estas condiciones en las cuales se requiere sangre rara, y en el momento en el que se active un llamado, puedan acudir de manera efectiva a realizar una donación de sangre. Digamos que el mejor ejemplo que podemos decir, cuál es el beneficio para la comunidad en general, está representado en un caso en el cual se identificó en la ciudad de Medellín, Colombia, una bebé con fenotipo Bombay, y la única sangre compatible que digamos que se pudo tener para el tratamiento de esta paciente, provino de Fortaleza, Brasil. Entonces, identificar estos donantes con fenotipos raros es útil no solamente para el país que los identifica, sino para cualquier otro país que pudiera tener requerimiento de sangre con estas características. Perfecto, doctora. Quisiera que nos contaran un poquito brevemente cómo fue el proceso de la participación distrital para llevar a cabo este laboratorio. Bueno, nosotros somos el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, estamos adscritos a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y nosotros también actuamos como banco de sangre de referencia para todos los hospitales públicos de Bogotá. Entonces, a través de distintos convenios de cooperación con la Secretaría Distrital de Salud y particularmente con el Fondo Financiero Distrital de Salud, pudimos adquirir todos los recursos para crear la infraestructura necesaria para crear el laboratorio. Esto teniendo en cuenta que como realizamos pruebas moleculares, debemos cumplir unas condiciones que garanticen que no vaya a haber contaminación cruzada, que los flujos de trabajo evitan que se pudieran producir contaminaciones cruzadas que potencialmente pudieran afectar la calidad de los resultados. Entonces, el primer paso fue crear una estructura de un laboratorio de biología molecular que cuenta con unas áreas para hacer extracción de ADN, para hacer ensayos de PCR y post-PCR, que es donde realizamos la interpretación de los resultados. Además de esto, se adquirió una plataforma comercial que permite determinar el genotipo tanto de grupo sanguíneo eritrocitario como plaquetario. Entonces, a través de esta adquisición, o digamos que de la adquisición de recursos públicos que han sido suministrados por la Secretaría de Salud, pudimos realizar todo el acondicionamiento de infraestructura y tecnológico que permiten en este momento tener el primer laboratorio de biología molecular para Colombia y que va a prestar servicios no solamente a los hospitales públicos de Bogotá, sino en general a todo el país. Cuéntenos, por favor, ¿qué estudios o investigaciones tienen planeados realizar en este laboratorio? Bueno, lo primero es que cómo podemos realizar un estudio de otros grupos sanguíneos, porque es importante contextualizar a la audiencia que además del grupo sanguíneo ABO y RH que todos conocemos, hay otros 39 sistemas de grupo sanguíneo y algunos de esos podrían ser importantes para los pacientes que reciben transfusiones constantes. Entonces, a través de esta tecnología que hemos implementado en el ICBIS, vamos a poder realizar el genotipo de esos otros grupos sanguíneos para los cuales no hay reactivos comerciales o su disponibilidad es muy limitada. Eso qué quiere decir, que vamos a tener una información adicional que hasta el momento no teníamos y que apunta a poder, uno, identificar cuál es la causa de incompatibilidad en pacientes que han recibido transfusiones constantes y en los cuales conseguir unidades de glóbulos rojos es todo un reto. Y también, como les mencionaba, estamos haciendo estudios que permiten hacer una búsqueda sistemática en donantes de sangre para poder identificar donantes con fenotipos raros. El otro estudio que queremos hacer, que es un estudio que vamos a realizar a corto plazo, es la evaluación de frecuencias de antígenos plaquetarios, tanto en población donante de sangre como en pacientes receptores de plaquetas y que han sido diagnosticados con refractariedad inmunológica a la transfusión de plaquetas. Toda esta información, tanto las de frecuencias de grupo sanguíneo como las frecuencias de grupos sanguíneos plaquetarios, son muy importantes porque también brindan información particular de las características étnicas de las poblaciones, nos permite identificar otras características que antes no podríamos identificar. Entonces, es importante también mencionar que estos grupos sanguíneos, en algunos casos, son utilizados como marcadores antropológicos, tanto de ancestría mongola, afrodescendiente y de otras etnias. Entonces, conocer esto también aporta a conocer cuáles son las características de nuestras poblaciones y particularmente las características de poblaciones mestizas como la colombiana. Esto también teniendo en cuenta que hay una diferencia entre las poblaciones y los sistemas de grupos sanguíneos, específicamente eritrocitarios, cuando son comparados individuos caucásicos, individuos afrodescendientes e individuos mestizos, y por eso es tan importante conocer cuáles son los fenotipos que hay en las poblaciones para poder, digamos, que hacer otro tipo de asociaciones que tienen interés en medicina transfusional y en antropología. Bueno, y ya para finalizar, quisiera saber, ¿qué estudios se están llevando a cabo en este momento en el Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud? Bueno, ahorita son varios estudios los que estamos llevando a cabo, particularmente en la línea de investigación en medicina transfusional, que es la línea de investigación que está vinculada al banco de sangre. Entonces, uno de esos ensayos o de esos estudios es el ensayo clínico pese COVID-19, que es el primer ensayo clínico aleatorizado que tiene como objetivo evaluar la eficacia y la seguridad del plasma de convalescencia. Actualmente nos encontramos como en la fase final del estudio, estamos terminando de reclutar los últimos receptores y la idea es poder identificar a través de un diseño experimental en el cual tenemos un grupo de pacientes que van a ser trasfundidos con plasma y otro grupo de pacientes que van a recibir el tratamiento convencional, poder identificar si en los pacientes con infección de COVID-19 activa la transfusión de plasma de individuos que se han recuperado de la enfermedad es efectiva para disminuir las cargas virales, los tiempos de estancia hospitalaria e incluso dependiendo de lo que nos permitan analizar los datos, poder determinar si el plasma también pudiera ayudar a disminuir la tasa de mortalidad asociada a COVID-19. Actualmente nos encontramos realizando este estudio que se realiza de manera colaborativa con otros grupos de investigación de Colombia como son la Universidad del Rosario, el Centro de Investigaciones de Enfermedades Autoinmunes, la Clínica CES, la Clínica del Occidente y otras instituciones participantes. También estamos llevando a cabo un estudio de determinación de frecuencias de grupos sanguíneos en donantes de sangre y estamos evaluando aproximadamente ocho sistemas de grupos sanguíneos que nos va a permitir apuntar a dos cosas. Uno, a conocer las frecuencias de estos grupos sanguíneos en la población colombiana y dos, a construir una base de datos de donantes con estos fenotipos extendidos que son aptos y que son necesarios para la transfusión de pacientes que han desarrollado anticuerpos frente a estos sistemas de grupos sanguíneos. ¿Qué tipo de pacientes se pueden beneficiar de esta base de datos? Pacientes que han generado anticuerpos y que sufren de enfermedades como leucemias, enfermedades hematológicas, pacientes con insuficiencia renal y otros pacientes que pudieran tener alteraciones y que requieren y su vida depende de la transfusión sanguínea. Estamos haciendo otros estudios relacionados con otros sistemas de grupo sanguíneo, particularmente uno que se llama el grupo sanguíneo Diego, que tiene particular interés porque produce algo que se denomina enfermedad hemolítica del peto del recién nacido. Entonces queremos saber cuáles son las frecuencias de ese antígeno en la población porque se ha identificado que ese antígeno en algunas poblaciones tiene una muy baja frecuencia que no supera el 1%, mientras que en otras frecuencias puede tener frecuencias tan altas como el 8%. También queremos identificar si en donantes de sangre y en receptores de transfusión sanguíneas están presentes estos anticuerpos de modo que podamos tomar decisiones que apunten a si es necesario realizar una búsqueda de estos anticuerpos en toda la población, si es necesario tipificar de manera rutinaria estos antígenos y todo esto impacta en la seguridad de la transfusión sanguínea. Y también nos encontramos realizando algunos otros estudios respecto a la evaluación de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 para poder identificar cuáles son las características y la cinética de producción de estos anticuerpos, particularmente en población donante de plasma de convalescencia. Y digamos que en las otras líneas de trabajo que tenemos en el Instituto Distrital, que son las de banco de sangre de cordón umbilical, unidad de terapias avanzadas, banco de tejidos, son múltiples los estudios que se están realizando en distintos campos. Unos relacionados con buscar características que mejoren la eficiencia del trasplante de precursores hematopoyéticos, otros relacionados con las características inmunomoduladoras de las células mesenquimales derivadas de sangre de cordón umbilical, y otros en tejidos que también buscan mejorar la seguridad y la eficiencia del trasplante de distintos tejidos que tenemos en el Instituto, como son la córnea, el tejido oseo articular, la piel, membrana amniótica. Entonces son múltiples líneas en las cuales estamos realizando investigación actualmente. Bueno, estas son excelentes noticias. Sin duda necesitaríamos otro programa para discutir sobre todos los estudios relevantes que tienen ustedes en este momento para el sector salud. Quisiera saber, doctora Paula, si quiere agregar algo más a esta entrevista. Solamente invitarlos a que conozcan nuestras redes sociales. Somos el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Somos una institución de carácter misto que está vinculada a la Secretaría Distrital de Salud. Proveemos servicios en banco de sangre, en banco de tejidos y también en líneas de investigación, como les he contado. Y todas estas investigaciones que llevamos a cabo buscan mejorar la salud y el bienestar en estas líneas de investigación para la población bogotana y para la población colombiana. Entonces en nuestras páginas van a encontrar información acerca de cada una de estas dependencias, los proyectos que estamos llevando a cabo y cómo las distintas poblaciones pueden beneficiarse de todos estos proyectos que estamos llevando a cabo. Bien, doctora Paula, muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación y a toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en este programa en donde recibimos una muy buena noticia y les recordamos seguirnos en nuestras plataformas bajo el arroba revista MSP. Soy Diana Castañeda, reportando desde Colombia para la redacción de MSP. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.